La plaza de mercado del barrio Las Cruces en Bogotá es la más antigua de la capital desde su construcción en 1928 se ha convertido en patrimonio cultural y ha recibido por muchas generaciones a comerciantes y visitantes pues yo quiero mucho mi plaza porque hace 35 años vine a trabajar aquí mis padres me trajeron desde la edad de siete añitos me enseñaron a trabajar y aquí saqué adelante mis hijos yo tengo clientes de hace 30 años que ya son casi familia mía los trato como mi familia hace 30 tengo clientes de hace 30 años visitar la plaza de mercado de las cruces es volver al pasado su imponente construcción da cuenta de su importancia en la historia de bogotá y su gente tan amable como siempre tiene muchas historias que contar primero que todo buena atención y buen mercado ustedes pueden ver mi negocio pues procuro tener de todo un poquito invito a todos los bogotanos a que vengan a las plazas de mercado hagan su mercado aquí mire aquí desde Moñapa, Norcobrabosiva los atendemos con mucha cordialidad pueden encontrar de todo en las plazas de mercado y a pesar de que muchos puestos están vacíos porque las personas no visitan la plaza es un lugar imperdible en el centro de bogotá bueno pues yo los invito cordialmente a todos los de los barrios a todos los barrios aquí de bogotá que vengan a mercar aquí a las cruces pues relativamente tenemos muy mala fama pero no es así acá los atendemos bien les damos ñapan los consentimos les dejamos escoger su mercado a su gusto y pues queremos que vengan a mercar a la plaza las cruces que nos conozcan que no piensen que es lo que las personas hablan porque hay muchas personas que hablan mal de este barrio de la plaza pero no es así el barrio es bonito la plaza también es bonita es limpia hay buena atención y tenemos de todo a todo en la plaza la plaza de mercado del barrio las cruces abre sus puertas para que todo aquel que quiera conseguir frutas y verduras frescas lo pueda hacer en la plaza más antigua de la capital qué tal esta nota chévere verdad compártela y suscríbete con tus amigos con tu familia con cualquier persona aquí en nuestro canal de youtube no no nadie nadie no no